Señor Cantinero Sírvame una copa Y otras muchas copas Que quiero tomar Pa' calmar mi pena Que traigo por dentro Que poquito a poco Me quiere matar Aunque esté muriéndose Mi alma por dentro Aquí se los juro No me verán llorar Aunque sé Que hay muchos Que me estiman Y otros que del mapa Me quieren borrar Ay, qué triste pena Dan ganas de llorar Que ya ni la muerte Por más que la busco No me quiere llevar De ellos, Lara Y ya son varios días Y sigo tomando En un rinconcito De un pequeño bar Escucho corridos Canciones alegres Y otras que son tristes Queda por llorar Esta ferravida Es una balanza Te bota hasta arriba O te hace arrastrar No encuentro esperanza Ni fe en mi alma Estoy convencido Será mi final Será mi final Será mi final Ay, qué triste pena Dan ganas de llorar Que ya ni la muerte Por más que la busco No me quiere llevar Doh ay, qué triste pena amor Connor Adiós Más Y Gracias.